Hola, ¿qué tal Sandra? Muy buenos días. Es un placer saludarte también a todo el auditorio y por supuesto, condiciones de escasa nubosidad prevalecen en gran parte de la República Mexicana, ya que son las altas presiones las que siguen dominando. Lo destacable durante el día de hoy es un sistema frontal que está dejando un ambiente bastante gélido hacia el norte del país. Cruzó durante esta madrugada gran parte de la región noreste, actualmente se mantiene en el Golfo de México, causando un cambio muy importante hacia el oriente del territorio mexicano. Viento fuerte y arrochado del norte, aproximadamente a 100 kilómetros por hora durante el día de hoy, estará afectando hacia las costas de Tamaulipas y también de Veracruz, sin olvidar el descenso en las temperaturas, incremento en la nubosidad y la probabilidad de precipitación. El factor viento estará dominando durante el día de mañana hacia el sureste del país, donde este sistema frontal va a seguir avanzando hacia el sur y el día de mañana estará afectando a todo el sureste y la península, al menos la península de Yucatán durante el día de mañana. Hay que estar muy atentos al pronóstico del tiempo, por lo pronto el día de hoy aquí en la Ciudad de México. La temperatura es de 19 durante esta tarde. Condiciones de cielo desoleado a medio nublado, el viento del norte no se descarta durante la tarde o parte de la noche. Para los siguientes días, el ambiente frío continúa muy temprano, con temperaturas mínimas de 6 y máximas, que van entre los 21 y los 23, esperando condiciones de cielo soleado. En la ciudad de Monterrey, vaya que es un cambio muy notorio, después de que el día de ayer la temperatura máxima se mantuvo entre los 32 y los 33, baja el termómetro rápidamente debido al sistema frontal, 18 solamente el día de hoy. Cielo soleado, el viento fuerte del norte también está dominando para gran parte de la sultana del norte. Para el miércoles, jueves y el viernes, podemos ver que las temperaturas poco a poco se van recuperando. Las temperaturas mínimas se mantienen entre los 6 y los 10 y las máximas entre los 18 y los 24 grados. En Guadalajara, 27, cielo soleado domina. No se espera ningún cambio en la Perla Tapatía. Son temperaturas mínimas que van a alcanzar los 6 y las máximas entre los 25 y los 26, esperando condiciones de cielo soleado. En la parte central y en el sur del país, actualmente condiciones de cielo soleado dominan, sobre todo para las playas del Pacífico. No se espera ningún cambio. Sigue el ambiente cálido dominando durante el día de hoy, con temperaturas entre los 30 y los 33 en Querétaro, nubosidad y áreas de lluvia.